Horóscopo para Libra durante el mes de junio del 2015. Cuando comienza el mes de junio encontramos la presencia del Sol en Géminis, acompañado de Marte y Mercurio, naturalmente la Casa Nueve Libriana, que tiene que ver con la expansión de la mente, los estudios superiores. También energiza y le da mucha voluntad a este signo, teniendo en cuenta que es un signo de aire compatible con la propia energía libriana. Así que esto va a favorecer en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, van a estar con mucho empuje, muy dinámicos. Para los profesionales además están bendecidos con Venus, que siempre es un planeta benéfico, en cáncer, naturalmente el medio cielo, que favorece el encanto personal en función de sus propios objetivos. También es un buen mes para los viajes largos, estudiar idiomas o la expansión de la mente en sí, no solamente las personas que están estudiando en la universidad, sino que hay un deseo de una mayor avidez de conocimiento. Lo mejor para las personas que viajen, a partir del 11, cuando Mercurio se vuelve directo, van a estar con menores interferencias. Después en el ámbito relacionado con el amor aparece Venus como regente de Libra, bien afectado por la luna y además en cáncer, así que siempre favorece el encanto personal. En el comienzo del mes es un mes de naturaleza instrofectiva, dejan ese ritmo frenético o vertiginoso y se toman el tiempo necesario para estar con la pareja, para estar con el amor. También encuentran en el hogar el remanso necesario, se vencen las fricciones y los cuestionamientos, se sienten seguros y se toman su tiempo. No tantas palabras, más conectados con los sentimientos, con las emociones, sin necesidad de racionalizarlos. La segunda mitad del mes hay una mayor apertura, favorece también para las personas que se encuentren solas, van a estar con mayores posibilidades para lograr el amor, también los deseos de relacionarse e interactuar, se encuentran más extrovertidos, lo que favorece la comunicación en función de la conquista. Amores en el entorno de las amistades, también en el ámbito laboral o profesional. En el comienzo del mes el pasado acecha, pero cualquier retorno van a encontrar esa persona que alguna vez tuvieron idealizada como una persona demandante y poco conveniente. Así que el pasado desilusiona, no encuentran lo que esperaban. También hay que cuidarse teniendo en cuenta Venus en el medio cielo de acosos en el ámbito laboral o profesional, o el jefe o compañeros de trabajo, o personas que acechan. Es un mes donde ese arriesgo se encuentra presente, o también envidias o celos que se manifiestan de una manera oculta, pero que tienen la capacidad de percibir claramente. Es importante que sepan protegerse a nivel energético. De todas formas, también personas importantes que favorecen en el ámbito laboral o profesional también se encuentran bendecidos en función del amor. Es un mes ambiguo porque comienzan introspectivos con una mayor necesidad de profundizar el vínculo con la pareja y una segunda parte donde van a estar mucho más abiertos. Muchas veces en estado de ebullición, con mucha necesidad de contactos. Con respecto a la salud, el sistema óseo, cuidarse de algún accidente menor o ciertas dolencias que creían olvidadas. Muchas veces la humedad molesta más de la cuenta. Los baños de inmersión son favorables para lograr ese alivio necesario. Y los colores favorables, sobre todo los colores suaves, el celeste, el marrón glacé, el morado y el lila. Así que lo mejor para Libra durante el mes de junio, el sexto mes del año. Espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara.